¡Señor! 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 ¡Abre mis labios! Y mi boca proclamará por la gloria. ¡Señor! Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. ¡Aclama al Señor tierra entera! ¡Señor! ¡Señor con alegría! ¡Entrate en su presencia con aclamaciones! Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con hipnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los martires. Salve, atleta, vitorioso, fornado del nuevo mundo, con tu sangre has fecundado las espigas en el surdo. Tú eres primero de la rama, tú eres tanza en el cielo, la frificia de la tierra, de la fe de el Evangelio. Los colores encendidos de las rosas del ariate, cual respuesta de tu raza, florecieron en tu sangre. Amén. Que este firme testimonio, que este álbum nos muere, sea la patria en la fe viva, y vestida y siempre muere. Amén. Glorios, Padre, tenemos gloria, por la gloria de sus santos, a su Hijo Jesucristo, y al Espíritu para Cristo. Amén. Glorios, Padre, tenemos gloria, por la gloria de sus santos, a su Hijo Jesucristo, y al Espíritu para Cristo. Amén. Glorios, Padre, tenemos gloria, por la gloria de sus santos, a su Hijo Jesucristo, y al Espíritu para Cristo. Amén. 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 Con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, todo el que cree en Él no será confundido, porque ya no hay distinción entre judío y gentil, ya que uno mismo es el Señor de todos. Rico para todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, ¡qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien! ¡Gracias! 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 Reina Su madre de misericordia Vida y dulzura Y esperanza nuestra A ti clamamos Desperados hijos de la A ti suspiramos Viviendo y llorando En este valle de lágrima Oye los dos Adorada nuestra Vuelve a los ojos Besos tus ojos Misericordioso Y después de este desierro Verso los abertos Vuelve a los ojos Llego bendito De tu vientre Vuelve a los ojos No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Feliz El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. El Espíritu Santo, feliz venera, feliz me abloro en nuestra fe. Cada uno de los concelebrantes tiene alguna intención de las que se han mandado decir en esta basílica. Celebramos hoy la solemnidad de San Felipe de Jesús, patrono de nuestra arquidiócesis de México. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, un cumple de nunca. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tu bendita es el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en nosotros. Tu bendita es el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas. Tu bendita es el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella, no sólo de palabras, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió, y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios, y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos aquel espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra 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 de Dios. Dios es el reino de los cielos, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 Celebramos hoy uno de los patronos de la Ciudad de México, junto con la Santísima Virgen de Guadalupe, que también es patrona de estas ciudades de 1737. San Felipe de Jesús nació aquí en la Ciudad de México en 1572. Sus padres tuvieron nueve hijos, de los cuales tres fueron religiosos y dos mártires, porque un hermano suyo murió como Agustino, a manos de paganos en las islas filipinas. Entonces fue una familia que tuvo dos mártires. Él de chico fue enviado a estudiar a un convento de franciscanos en Puebla. Ahí sus papás esperaron que tuviera él la vocación y si no la tenía, por lo menos que recibiera una formación cristiana sólida. Sin embargo, a él no le gustó la vida del convento y escapó, salió de allí. Y entonces sus padres, como no querían que su hijo ni trabajara ni estudiara, lo pusieron a dedicarse a la platería, que era el negocio del papá de San Felipe. Y lo mandan a las islas filipinas, a Manila, para que se dedicara al comercio de la plata. Él vivía, como cualquier joven de su época, no podemos decir que vivía hundido en el vicio o en el pecado, seguramente con las diversiones de los jóvenes de la época. Pero allá en Filipinas recibe el llamado de Dios y entra con los franciscanos, recibe el hábito, se dedica de manera especial a atender a los enfermos, a los leprosos, o sea, una vida de caridad. Y en determinado momento, sus superiores le dicen que ya está listo para recibir la ordenación sacerdotal. Sus papás querían que se ordenara aquí en la capital y el papá, pues era una persona con recursos, mueve todo para que viniera a ordenarse aquí a la Ciudad de México. Y se embarca en el Galeón San Felipe. Así se llamaba, curiosamente, el barco donde él embarcó junto con otros seis religiosos, de los cuales él fue el único mártir. Pero una tempestad hicieron que el Galeón encallara en las costas de Japón, Japón, que había sido evangelizado desde 1549 con la presencia de San Francisco Javier, el primer misionero que llegó a esas tierras. Y entonces, después de él, vinieron jesuitas y luego otros religiosos. Se forman comunidades cristianas sólidas, en donde los laicos tenían una participación muy fuerte y en donde, verdaderamente, empezaron a crecer mucho los cristianos. Y esto suscitó el coraje, la envidia de los bonzos, que eran los sacerdotes budistas, se puede decir así, monjes budistas, y movieron las cosas para que el emperador, que tenía un poder simbólico, no era un poder real, ya desde ese tiempo el que mandaba era el shogun, que era el encargado de los ejércitos del emperador y los señores feudales que se llamaban daimio, que estaban en distintos territorios. Unos se convirtieron al cristianismo, pero otros querían acabar con él. Y entonces, poco antes de que el Galeón San Felipe encallara en Japón, se desata una persecución contra los cristianos. Y, pues, el capitán de la nave movió las cosas porque saquearon la nave con cargamentos de seda muy valiosos que había y estaba sumamente enojado. Eso complicó un poco la situación. San Felipe se hospeda con sus hermanos franciscanos. Pero luego se desata la persecución y agarran a los franciscanos. Él podía haberse librado del martirio por su calidad de náufrago. Sin embargo, él no quiso seguir una suerte distinta a la de sus hermanos. También apresaron a varios jesuitas, a catequistas japoneses, incluso hasta un niño de 11 años que fue mártir con ese grupo, que eran 26. Les cortaron la oreja derecha y luego los llevaron a distintas partes del Japón y terminaron siendo crucificados en una colina en la ciudad de Nagasaki. Pusieron cruces con argollas. La de San Felipe no estaba exactamente de acuerdo con su altura, de tal manera que empezó a asfixiarse en el momento del martirio. Y un soldado, al ver eso, le entró la desesperación y le dio tres lanzadas para que falleciera más rápido. Él muere invocando el nombre de Jesús por tres veces. Es el protomártir del Japón, el primero que muere por la fe en esa nación y también el primer mártir mexicano. Después va a haber otros que murieron también mexicanos en el Japón, los beatos Bartolomé Gutiérrez, Bartolomé Laurel, y muchos otros religiosos. De tal manera que en 1638 se cierra el Japón a todo el mundo exterior. No pudo llegar ya ningún extranjero a sus costas, excepto algunos comerciantes holandeses que a veces llegaban. Y cuando se volvió abrir en 1850, alrededor de 1850, todavía existían comunidades cristianas que habían subsistido sin la presencia de sacerdotes por más de dos siglos. Algo extraordinario, vivían su fe en secreto cuando llegan los misioneros. fue hasta el momento en que se dieron cuenta de que ellos eran célibes cuando confesaron que profesaban esa fe cristiana que venía desde el tiempo de San Francisco Javier. San Felipe de Jesús fue beatificado en 1627, canonizado en 1862 por el Papa Pío IX en una celebración que donde el Papa buscó reunir a obispos de distintas partes del mundo y fue una gran celebración en la ciudad de Roma. Que él que vivió plenamente esa entrega hasta la muerte en cruz que fue un hombre que supo defender la fe hasta el final nos ayude a todos nosotros a ser siempre valientes en nuestra fe no tener miedo de profesar que somos católicos que nos sentimos orgullosos de profesar esa fe católica y además que nos ayude también a vivir la caridad hacia los enfermos como la vivió él y a difundir esa fe entre nuestros hermanos. La Santísima Virgen Santa María de Guadalupe seguramente tuvo un influjo fuerte en él había peregrinaciones en el siglo XVI de la Ciudad de México a aquí a la ermita del Tepeyac y seguramente él vino y experimentó su intercesión su cariño maternal que ella también interceda por todos nosotros. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creen en Jesucristo su Hijo único y Señor nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Imploremos hermanos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso que fortalece nuestra fe con el heroico testimonio del mártir San Felipe de Jesús y pidámosle que escuche las peticiones de su pueblo digamos con fe escucha a tu pueblo Señor escucha a tu pueblo Señor para que las comunidades cristianas de México que hoy recuerdan el valiente testimonio de San Felipe de Jesús sepan gloriarse de la fe que recibieron de sus mayores y se esfuercen en transmitirla a las generaciones futuras oremos escucha a tu pueblo Señor para que los que gobiernan nuestra nación fortalecidos con la ayuda de Dios promuevan la prosperidad la libertad y la paz de nuestros pueblos oremos escucha a tu pueblo Señor para que el Señor otorgue su ayuda y su consuelo a los ancianos a los enfermos a los pobres ya cuantos en nuestras ciudades y pueblos se ven despreciados por la sociedad y humillados por los hombres oremos escucha a tu pueblo Señor para que los jóvenes de nuestra nación sepan descubrir la presencia de Dios en sus vidas y para que cuantos hoy celebramos el martirio de San Felipe imitemos la valentía de su testimonio oremos escucha a tu pueblo Señor por nuestro hermano hermano Demetrio Octavio Cabrera en su primer aniversario de su encuentro definitivo con Dios oremos escucha a tu pueblo por el nuevo arzobispo de México que hoy tomará posesión el eminentísimo señor cardenal Carlos Aguiar Retes y también por el eminentísimo señor arzobispo señor cardenal Norberto Rivera Carrera que hoy también deja ese cargo estar al frente del arquidiócesis de México a la que sirvió durante 22 años para que el señor los bendiga en su ministerio en todo lo que realicen oremos Dios Dios todo poderoso y eterno en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones escucha las plegarias de tu iglesia y por la intercesión del mártir San Felipe de Jesús haz que abunden siempre nuestro pueblo la prudencia de los gobernantes la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes por Jesucristo nuestro señor amén Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, que moramos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, Tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de Tu poder. En efecto, Tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro, por eso Tus criaturas del cielo y de la tierra, Te adoran cantando un cántico nuevo en nosotros con todos los coros de los ángeles, Proclamamos Tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osanda, Osanda, Osanda en el cielo, Osanda, Osanda, Osanda en el cielo, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana, osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Cardenal Norberto Rivera Carrera, agradeciéndole estos 22 años de servicio, al Cardenal Carlos Aguiarretes, que viene a iniciar este servicio en tu Iglesia, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordera le dios que quita, Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Si me permitas a te me separarí, a vos te maliño deféndeme. In hora mortis me, boca a me, boca a me. In hora mortis me, boca a me. En hora mortis me, boca a me. En hora mortis me, boca a me. Ut com sanctis tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen. Amén. 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 Con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús nos veamos libres de tu adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la solemnidad de San Felipe de Jesús, patrono de nuestra ciudad, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Que Cristo el Señor que ha manifestado en San Felipe de Jesús la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Que es el Espíritu Santo que en San Felipe de Jesús nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Amén. 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 Amén.